Detuvieron a cuatro personas por presunta estafa tras la cancelación del concierto de Cristian Nodal el domingo pasado en La Paz, Bolivia. En su momento, los fans se quedaron vestidos y alborotados y Nodal en un comunicado dijo que la cancelación se debía a incumplimiento de contratos, sin dar mayores detalles. Ahora las autoridades informaron que las cuatro personas capturadas estaban involucradas en la coordinación de ese evento y la estafa es por vender cerca de 3.000 boletos para un show que no se llevó a cabo. Y ya que estamos hablando de Nodal, está cada vez más acaramelado con la rapera Kazoo. Van a verlos besándose segundos antes de que Cristian subiera al escenario en la ciudad boliviana de Cruz de la Sierra. Las imágenes obviamente se han hecho virales, como podrán imaginarse. A Nodal y a Kazoo los hemos visto juntos, tanto en Argentina, en Guatemala, en España y ahora en Bolivia. Parece que el romance internacional va muy en serio. La querida Carmen Salinas fue homenajeada durante los premios Grandeza Hispana que se celebraron anoche en la Ciudad de México. La familia de la actriz recibió el premio en su nombre, una pirámide que se otorga a personalidades que se han destacado en diferentes ámbitos. Vamos a escuchar las palabras de la hija de Carmelita. Muy contenta, con sentimientos encontrados, pero aquí estamos recibiendo el homenaje de mi mamá. Se me hace difícil porque al maquillarme me parezco mucho a mi mamá, al no maquillarme a mi papá. Pero bueno, yo ahorita más me siento así porque esta medalla que traigo y estos aretes, mi mamá lo usó en la última telenovela que hizo. Estaba en su bolsita con otras joyerías que usaba la telenovela y lo quise poner para andar conmigo. Y este anillito, ahora sí que está conmigo ahorita. La verdad que sí tiene un gran parecido a Carmelita, sentimientos encontrados, como menciona. Al ser cuestionada sobre la herencia, la familia dijo que Carmelita lo dejó todo en vida y que van a seguir ellos con el proyecto de su museo. Amigos, arrancó ya la cuenta regresiva para los premios Tu Música Urbano, que se transmitirán mañana jueves 23 de junio aquí por Telemundo desde San Juan, Puerto Rico. Estos son parte de los ensayos que ya comenzaron anoche. Jay Wheeler junto a Nío García. Otro que también estuvo presente ensayando fue Víctor Manuel, que será uno de los gran homenajeados el jueves. Va a recibir el premio Contribución, precisamente por sus contribuciones en el plano social y musical dentro del género urbano. Recuerden que todo comienza este jueves a partir de las 7-6 Centro con la Alfombra Roja. Gracias. 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 Gracias.